¡Hey experto! ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un nuevo video y en este video vamos a ver cómo instalar una alarma Ultra XT21C a una motocicleta china que ya trae la conexión para instalar la alarma. Entonces por acá le presento una motocicleta Vera Meru. Estoy aquí en Venezuela. Entonces esta motocicleta es 110 centímetros cúbicos y vamos a ver el código de colores que maneja esta motocicleta. Entonces vamos a voltear la cámara un momento. Volteamos y por acá vemos que en esta parte donde va ubicada la batería tenemos este conector. La moto originalmente viene así con estos cables y estos dos cables que están acá. Entonces para conocedores del tema de la electricidad vamos a encontrar el código de motos Honda o el código de motos china. Vamos a encontrar que el amarillo con rojo vendría siendo el cable que manda la señal positiva de ese botón que tenemos acá del starter. Ok, vale. Entonces ese amarillo con rojo llega a una señal positiva acá. Ahora tenemos un cable negro que normalmente va a ser cable de accesorios después del switch. Un cable azul claro que va a ser direccional derecho y un naranja que va a ser direccional izquierdo. Por acá tenemos un rojo que vendría siendo positivo de batería y un verde que vendría siendo negativo de batería o masa. Por aquí tenemos estos seis cables listos. Ahora tenemos estos dos cables que tenemos un negro con blanco y un, vamos a ver acá, blanco con negro. Entonces el negro con blanco es el que viene del switch cuando tú cierras la moto manda una masa por el negro con blanco y se conecta a este blanco con negro que va directamente a donde? Hacia el CDI de la motocicleta. Este CDI es un CDI alimentado por corriente alterna de cinco pines. Listo. Entonces aquí tenemos todo lo que necesitamos para instalar una alarma. Ahora les presento por acá lo que sería la alarma ultra. Vamos a ver si enfoca. Ultra XT21C. Esta es la última alarma, pues yo diría que una de las mejores que tiene ultra, está esta, está la XT21B. Y esta trae, como quien dice, la función de bloqueo por proximidad. Quiere decir que si se encuentra lejos el control de proximidad de la alarma, la moto entra en pánico, se apaga y se bloquea. Listo. Entonces vamos a ver los colores que trae esta alarma. Vamos a ver por acá. Aquí ya tenemos instalado la conexión aquí en la pacha. Y vamos a ver los colores que tenemos. Entonces vamos a agarrar acá. Y vemos que acá tenemos estos colores. Entonces tenemos amarillo, dos amarillos que vendrían siendo para los direccionales. Correcto. Dos amarillos para los direccionales. Listo. Aquí sería al azul claro y al naranja. Tenemos por acá un cable rojo que vendría siendo positivo de batería al rojo de acá. Tenemos por acá un cable gris. Bueno, este gris y rosado lo voy a dejar de último. Tenemos por acá un cable azul. Este cable azul vendría siendo el amarillo con rojo para la señal positiva que va a mandar la alarma cuando le demos dos veces al botón rayo para encenderla. Listo. Tenemos el cable naranja que vendría siendo cable de accesorios. O sea, este naranja se conecta al negro de la motocicleta. Y por último tenemos un gris y un rosado. Ese gris y ese rosado va a ser los que vamos a conectar. O sea, vamos a desconectar aquí. Y vamos a conectar el gris y el rosado. Entonces el rosado lo colocamos al cable negro con blanco que va al switch. Y el gris lo colocamos al cable blanco con negro que va al CDI. Y de esta forma se instala una alarma Ultra XT21C o Ultra XT21B, no importa la marca. O también puede ser Ultra KM1000 a una motocicleta china que ya trae esto. Si no trae esto, lo que tú tienes que hacer es ubicar los cables y ya intercedirlos para que así puedas seleccionar estos cables y conectarlos con esto. Razón por la cual no necesita un relevo. Listo. No necesita un relevo, no necesita un relay, no necesita un relevador, no necesita nada de eso. Porque la alarma está diseñada para trabajar también con CDIs de motos chinas que son CDIs muy comunes. Entonces no necesita ni relevo, ni tampoco necesita hacerle como quien dice la aterrización a la bobina captadora. Entonces eso ha sido todo por este video de experto. Código de colores de una alarma Ultra XT21C y cómo conectarla cuando una motocicleta china, que normalmente maneja este código de colores, ya trae la conexión para la alarma. Listo. Entonces eso sería todo. Voy a conectar mi alarma. Voy a... Entonces voy a conectar esta alarma a esta motocicleta Vera Meru. Y les muestro ya el acabado final. Listo. Hey, experto, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, por acá ya habremos instalado la alarma XT21C de la marca Ultra a esta motocicleta Vera Meru. Y vamos a ver, en este caso vamos a voltear la cámara un momento. Un, dos, tres. Y aquí está la motocicleta. Listo. Entonces aquí está en modo taller. Vamos a bloquearla. Aquí cuando tiene las luces así, me indica que está en modo taller. Entonces yo la voy a programar. Vean acá. Ahí ya quedó programada. Aquí la activo. Candado cerrado, la activo. Candado abierto, la desactivo. Candado cerrado, la activo. Por acá tengo otro juego de llaves. Voy a utilizar este juego de llaves solamente para simular que abren el switch. Listo. Entonces, candado cerrado. Activo la motocicleta. Activo la alarma. Y vean, la alarma se encuentra activada. Si le abren el switch, ¿qué va a suceder? Entra en pánico y se lo queda. Listo. Y por supuesto, que no va a dar start. Vean. Entonces la desactivamos. Si la desactivamos y le damos start. Aquí sí da start. Listo. Entonces vamos a apagarla. La bloqueamos de nuevo. Para yo prenderla y que no suene, tengo que desactivarla antes de abrir el switch. Listo. Aquí ya no sonó. La bloqueo nuevamente. Esta alarma tiene la función de las luces estacionarias o las exploradoras. Entonces presiono el botón rayo, lo dejo presionado y vean esto. Aquí ya quedan activadas las exploradoras. Vean que la moto se puede quedar así. Listo. Sin llave. Y quedan activadas las cuatro exploradoras. Listo. Entonces para desactivarlo, lo dejo presionado y lo desactivo. ¿Qué otra función tiene esta alarma? Mira. Tiene la función de que yo prendiéndola a distancia la puedo prender con el control. Listo. Entonces vamos a darle dos veces al botón rayo. Uno. Dos. Vean que aquí me activó el tacómetro. Vean que yo estoy lejos de la motocicleta. Y ella ahí prendió. Como la pueden escuchar. Entonces la voy a acelerar un poco. Listo. Entonces ahí la motocicleta está funcionando con la alarma. Vean que no tiene switch y está funcionando con la alarma. Listo. Entonces esa sería la explicación de cómo funciona una alarma XT-21C. Vamos a ver por acá. Podemos ver que la alarma resulta y acontece que no se va a ver visible. Entonces vamos a ver por acá. Por ahí no se ve la alarma. En ningún momento se ve la alarma. Listo. Entonces. Lo que vamos a hacer. Listo. Entonces así queda activada la alarma. No se ve por aquí. No se ve ningún detalle así que diga. Oh, quedó la alarma instalada por aquí ni nada. No se ve ningún cable suelto ni nada. Entonces esa sería la instalación de una alarma Ultra XT-21C. En una motocicleta Vera Meru. Listo. Entonces. Eso sería todo por este video. Experto. Si el video te gustó. Recuerda darle like, compartir, suscribirte. Activar las notificaciones. Y comentar de qué temas te gustaría que habláramos en el próximo video. Nos vemos en un próximo video. Experto.